¿Qué tal gente? Espero que todos estén bien y aquí estamos de nuevo con otro dibujo. Y bien, como dicen en la descripción del video, hoy estaremos creando otro skin de Fortnite. Pero no lo voy a estar creando yo solo, no. Lo voy a estar creando con algunos suscriptores que me siguen en Instagram. Hace unos días atrás publiqué en mi history de Instagram esto. Hola gente, ¿cómo están? Nada, les cuento que quiero crear otro skin de Fortnite con ustedes. Así que pronto estaré posteando una serie de encuestas para que ustedes elijan cómo será ese skin. Así que pendiente. No es la primera vez que hago este tipo de dinámica. Anteriormente había creado otro skin. Por aquí te dejo el video por si te interesa verlo. Y gente, por eso es que recalco, les digo, les pido que me sigan en Instagram. Para que puedan participar en este tipo de dinámicas. Y bien, al terminar las encuestas, estos fueron los resultados. Y bien gente, en la temática, voy a escoger entre el Chavo del 8 y la Chilindrina. El Chavo del 8 ganó por una amplia ventaja. De hecho, decidí ponerlo de nuevo porque en el video anterior donde creé el skin con la temática de Mickey Mouse. El Chavo del 8 no salió ganador por tan solo 4 votos. Es por eso que decidí ponerlo y darle una segunda oportunidad a este personaje. Porque muchos de ustedes votaron por él. Pero lamentablemente para muchos el Chavo perdió por 4 votos contra Mickey Mouse. Así que quise darle una segunda oportunidad. Y en esta ocasión resultó ganador. Pero por una amplia ventaja. En la vestimenta, entre deportiva y casual. Ganó casual por una pequeña ventaja. En el tipo de cuerpo, la mayoría votó por un cuerpo delgado. En la apariencia, no sé, parece que le gusta a la gente la apariencia malvada. Volvió a ganar malvado. Y esas fueron las características que la mayoría de ustedes escogieron. Pero les estoy hablando a los que me siguen en Instagram. Si no me sigues en Instagram, abajo está el enlace. Y nada gente, yo creo que estamos listos. Estamos ready para comenzar. Así que, vamos allá. Y bien gente, antes de comenzar con la creación de este skin. Tenemos que pasar primero por el proceso creativo. Dejándome llevar específicamente por las características que ustedes escogieron. Es por eso que antes de crear un personaje con todos sus detalles. Es importante bocetear e ir ideando ideas de cómo se verá el personaje. Según las características que tengas en mente. En este caso, pues son características escogidas por suscriptores que me siguen en Instagram. No crean que yo de la primera creé el personaje y al mismo tiempo hice el dibujo. No, aquí hay un proceso creativo que es sumamente importante. Y es bueno tomarse su tiempo y realizar varios conceptos diferentes. Y el más que te convenza, pues ese será el escogido. Y ya luego cuando terminamos el proceso creativo. Estamos listos para realizar el dibujo de esta creación. Y que esta vez será un skin basado en la temática del Chavo del Ocho. Quiero que quede claro que no es el Chavo del Ocho lo que estoy dibujando. Es simplemente un skin con la temática del personaje el Chavo del Ocho. Este personaje tan querido, tan amado por millones y millones de personas. Yo crecí viendo a este personaje. Y viendo lo que es la vecindad del Chavo. Y cómo se llevaban los personajes. Y cuál era la dinámica que tenían. Era súper súper entretenido. Y de grande aún me puedo sentar. Y puedo ver muchos muchos episodios. Porque son episodios sumamente entretenidos. No te aburren. Y para lograr esto gente tienes que ser un genio. Tienes que ser un genio definitivamente. Un genio como lo era Roberto Gómez Bolaños. Mejor conocido como Shexpirito. Este hombre, wow. Me quito el sombrero de verdad. Increíble su trayectoria y su creatividad. Y bien, dejándome llevar por las características que ustedes escogieron en la encuesta. Pues prácticamente le puse todos los detalles de lo que viene siendo el Chavo del Ocho. Pero en el rostro se lo cambié un poco a malvado. Ya que eso fue lo que ustedes escogieron. Le hice una mirada así penetrante. Como media tenebrosa y escondida como entre la oscuridad. Y le añadí también unos toques de tatuajes. Para darle ese detalle de un personaje brusco. No estoy diciendo que los tatuajes hacen que una persona se vea malvada. Porque yo mismo tengo tatuajes y no soy malvado. Pero si le dan ese toquecito de un personaje más brusco. De que pueda intimidar un poco. Por así decirlo. Y como todo skin de Fortnite. No pueden faltar los accesorios. En esta ocasión decidí hacer como un pico. Que si no me equivoco fue en el primer episodio del Chavo del Ocho. Cuando el Chavo llega a la vecindad. Llega con esto en la mano. Ahí llevaba varias cosas. Creo que ropa. O no sé qué. Con esto él llega a la vecindad. Y pues decidí hacérselo como si fuera el pico del skin. Y como mochila. Decidí hacer el famoso barril del Chavo. Es que no había otra cosa. No me imaginaba. No visualizaba otra cosa. Que no fuera este barril tan famoso del Chavo. Que era su casa básicamente. Y dentro del barril puse unos accesorios bastante emblemáticos en la serie. Como lo es la torta de jamón. Una pelota. Con el que jugaba con la chilindrina. O con Kiko. Y también peleaban bastante por los balones. Por los dulces. Por todo peleaban. Y varios artefactos para hacer travesuras. Como esta cosa que le hice. Que ahora mismo no me recuerdo el nombre. Que se usaba para tirar cosas. Es que no recuerdo el nombre. Si alguno de ustedes saben. El nombre de ese artefacto que está ahí en el barril. Que lo hice, lo dibujé. Pero no sé cómo se llama. Escríbanlo allá abajo en la cajita de comentarios. Se los voy a agradecer bastante. Y obviamente otros detalles que llevan los skins. Que la mayoría los tienen. Que son los famosos guantes. Y uno que otro siempre tiene unas rodilleras. Y bien hablando de Chespirito. Este hombre de México. Que de hecho México. A mí me encantaría algún día ir a México. Siempre me ha llamado la atención. Visitar el país. Lamentablemente no he tenido la oportunidad. Pero está entre mis planes. Ir algún día a México. Me llama mucho la atención su cultura. Es una de las cosas que más me llama la atención. Y bien volviendo con Chespirito. Este hombre es inspiración para muchas personas. Incluyéndome. Porque si no me equivoco. Él comenzó con este proyecto del Chavo del Ocho. Ya siendo bastante mayor. No estoy muy seguro qué edad tenía. Pero no era tan joven cuando comenzó con el proyecto. ¿Qué te dice esto? Que no hay límite gente. No hay edad. Para tú luchar por tus sueños. Y conseguir tus netas gente. Siempre lo digo. Siempre lo recalco. La perseverancia gente. Siempre trae buenos resultados. Mírenlo a él. Lamentablemente falleció hace varios años. Pero dejó un legado increíble. Impresionante. Y que difícil. Difícilmente será olvidado. Así que si tienes un sueño. Si tienes unas metas. Y te quieres llenar de inspiración. Piensa en este hombre. Qué mejor ejemplo gente. Y bien gente. Pensando yo acá. ¿Qué nombre le ponemos a este skin? No creo que sea muy difícil escoger un nombre. Pero ese trabajo se los voy a dejar a ustedes. Abajo en la caja de comentarios. Escríbeme tu mejor nombre para este skin. El nombre que más me convenza lo estaré escribiendo cuando publique la foto de este dibujo en mi Instagram. Así que allá abajo escribe tu mejor nombre para este skin. Y si deseas enterarte si el nombre que tú creas te fue escogido. Pues obviamente tienes que seguirme en Instagram. Abajo está el enlace. Siempre hablo gente de lo importante que es seguirme en Instagram. Ya sea para que estés al tanto de todo lo que hago. De lo que voy a subir al canal. De las encuestas. Me gusta mucho interactuar con ustedes a la hora de crear contenido para el canal. Así que es bien importante que me sigan en Instagram. Y bien gente. Ya estamos llegando al final del video. Yo espero que te haya gustado este dibujo. Esta creación del skin basada en la temática del Chavo del 8. Y si es así te pido que le des like, que lo compartas con tus amigos, familiares, comenta, dame sugerencias para futuros dibujos, retos, lo que se te ocurra. Ya sabes seguirme en mis redes sociales. Allá abajo están los enlaces. Y si no estás suscrito suscríbete. Y de paso aprieta esa campanita para que te llegue la notificación. Automáticamente yo suba un video nuevo. Y nada mis queridos amigos. Aquí me despido. Y nos vemos en el próximo dibujo. Bye bye.